Sinalabando el abogado Ulises Alcón, gerente general de Gama TV. Y también Guetta Silva, primera finalista en Miss Continentes Unidos, junto a ella. Ahora sí, entre todas las candidatas, tenemos ya a la reina. Finalmente, damas y caballeros, la nueva Miss Continentes Unidos 2015 es... Miss Brasil, Natalí Lago. ¡Felicidades a todas ellas! Sigue la banda la señora María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Miss Continentes Unidos. Miquel Chamuentes de Oca, Miss Continentes Unidos 2014, entrega la corona. ¡Felicitaciones Miss Brasil! Bueno, la verdad que gran emoción poder terminar esta gala, Francesca Silva, Linda Velada. Exactamente, agradecemos al muy ilustre municipio de Guayaquil y a su alcalde, el abogado Jaime Nebot Saadi. A la empresa pública municipal de turismo, presidida por la señora Gloria Gallardo. A los canales que nos transmitieron, a Trevo a Comunicación Activa y Emilio Mejía, que son los responsables de la producción, conceptualización y realización de la noche final. Con el apoyo del Che Vera Producción Sólida. Al Departamento de Técnico y Operaciones de Cama TV, con los ingenieros Rafael Salas, ingeniero Fabio Litardo y señor Álgen Medina. Al Departamento de Sistema de Cama TV y a los ingenieros Jacqueline Benavides y César Incarada. A Marco Tapia, de Miss Corba, asesor de imagen de ese pan. Al profesor de pasarela, Jefferson Bastille. A los fotógrafos Alex Moyes, Susan Salazar y Julio Post Liga, con la Comisión de Tránsito del Ecuador. También a los de Julián Marriott, que fue la sede de las candidatas al estar de la organización Mis Continentes Unidos. Yo Malán, Gloria Andrade, Erick Icaza, Zulay Flua, Evelyn Vera, Henry Luque, Patricia Reyes, Patricio Ron, Yolanda Bravo y su equipo de la Escuela de Ibran. Cárez Santillán, Kerli Mesa, Nicolás Robles, Josepas, Jonathan Ordóñez, Jorge Luis Castro y a las pasantes de las diferentes universidades de Huequil. Muchas gracias a todos los presentes. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Un placer poder estar contigo, Francesca, en esta sesión. Puesto Roberto, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada. Gracias al gentil auspicio de... De mis sueños se hacen realidad, Guayaquil es mi destino. Cielo, un agua que te cuida por dentro para verte mejor por fuera. Aunque lo importante es el interior, decidimos renovarlos para ti. Cielo, eleva tu vida. Que combina la norina y glicerina. Dos ingredientes naturales que se complementan y entiendan tu piel. Duérgida, sé tú misma. Relojes de marido. Precisión suiza. Pulmeta y rejuvenece. Reginera y revitaliza. Crema contorno de ojos. Reduce las líneas de expresión. Controla el envejecimiento celular. Rejuvenece con el pie. Yo por eso voy a mi comisariato, donde ahorro en todo. Hoy, mañana y siempre. Mi comisariato sin crédito da menor precio. Siempre. Presentaron mis continentes unidos.